Colombia es territorio verde, vamos a hacer realidad la igualdad y la equidad. Colombia es territorio verde. Inscribimos de manera exitosa nuestras candidaturas verdes ante la Registraduría Nacional, a Gobernación, Asambleas, Alcaldías, Consejos y Juntas Administradoras Locales en todos los departamentos de Colombia. Gracias a las miles de mujeres y hombres que se inscribieron por nuestro partido, una plataforma en donde todas y todos se sienten representados con nuestras banderas para trabajar por un país con igualdad de oportunidades para todas y todos. Siempre he dicho que el verde no tiene militancia, la militancia a veces la deja uno para los partidos tradicionales. No, el verde tiene gente que lo quiere, gente que lo adora, gente que lo ama y cuando a uno lo quieren, cuando a uno lo adoran, cuando a uno lo aman, uno tiene que darse a querer, porque si no el cariño se pierde. Y el objetivo de eso es cambiar las vidas de todos aquellos que creen que en el verde hay esperanza, que el verde siga siendo el color de esa esperanza. De rearmarse, de ir a los territorios apartados a donde no ha llegado una voz institucional de esa organización a decirles aquí estamos, crecerá como nunca antes y será de nuevo el florecer de esta organización y del partido. Gracias Colombia por hacer de este su partido, uno de los más importantes en el continente. Esta Alianza Verde crece y reverdece gracias a su apoyo y esperanza en nuestros dirigentes nacionales y locales. Gracias a nuestro equipo de trabajo y directivos por su dedicación y tiempo para lograr avanzar en la consolidación y crecimiento del partido Alianza Verde.